Con una bogotana hermosa y maravillosa, ella es Urpi Barco, quien es ahorita reconocida como una de las más conocidas y como una de las más activas en la escena musical de la capital del país. Urpi, que en quechua significa paloma, está aquí. Ya me la manda encima que ya me estoy calentando, échame la manda encima que ya me estoy calentando. Póngales cuidado a su hija, que ya ronca Canal Este. Anidando sueños, ya en la ribera, llevas la belleza de tus colores. ¡Qué lindo que está mi niño, ese sueño voy a arrullar! ¡Qué bonito está mi niño, tiradito en el altar! ¡Tirao de boca arriba, sin poder se levanta! ¡Tirao de boca arriba, sin poder se levanta! ¡Sin poder se levanta! ¡Sin poder se levanta! ¡Sin poder se levanta! ¡Sin poder se levanta! ¡Arriba! ¡Báilalo Medellín! ¡Sin poder se levantará! davon 14 años. ¡Ayurro Medellín! ¡Gracias!